Tomo de esta tierra y te sirvo lo que soy Tomo mis recuerdos y los sirvo para vos Tomo de tu historia y te sirvo mi ilusión Soy parte de mi y tomo de vos Tomo de tu ejemplo y te sirvo mi versión Tomo de tu esfuerzo y te sirvo mi emoción Tomo mi reflejo y lo sirvo para vos Tomo lo mejor de vos Tomo lo mejor de vos Tomo lo mejor de vos